Nos encontramos con Marta Ramírez y Dani Manríquez, la pareja de chilenos más destacada del LAPT de Colombia y en estos momentos estamos justo después de haber terminado el High Roller en donde Dani Manríquez obtuvo el segundo lugar en una actuación impecable. Dani, cuéntanos tus impresiones sobre este evento. ¿Sobre el High Roller? Bueno, yo creo que fue una gran alegría antes de que Marta salió en el treceavo lugar y ya había cobrado con una actuación más que impecable. Así que por eso ya estaba contento y con respecto al High Roller, espectacular, porque jugué ayer en el satélite de 400 dólares, no hice recompra nada y clasifiqué ahí y en la mesa final cobraron solo 5 y yo estaba muy short. Entonces, haber llegado al segundo puesto, para mí fue un logro espectacular y de hecho el que está ultra chip leader hizo todo el trabajo casi y haber cobrado, ¿cuánto fue? 61 millones de pesos colombianos que es como dividido por tres, veinte y algo millones de pesos es espectacular. Más lo que sumo a la Marta, que también son como cuatro o cinco millones más, yo creo que cualquiera quiere hacer un viaje así. Marta, ¿contenta con la actuación de tu pololo? Sí, feliz, aparte que quería vender la entrada, la clasificación de 4 mil dólares en 3 mil y no llegó ningún comprador, así que le dije ya, juega, lo normal. Y fue feliz. ¿Eso fue un indicador de que algo se podía hacer? El destino quería que... Dani, el destino fue... Sí, fue eso. Y aparte que lo hemos pasado espectacular, Colombia, yo creo que aparte, o sea, dejando de lado el calor, lo hemos pasado espectacular, el hotel era increíble, la Marta, de hecho la Marta, clasificó en el satélite 2.15, así que obtuvo un paquete completo y el continente era espectacular, así que... O sea, si perdíamos era vacaciones. Sí, viaje completo, espectacular. Así que estamos felices. Salvo eso, si lo que llena, se siente para atrás, aparte de eso, nada, nada que decir, todo bien. Ahora vamos a llegar a carcólico. Y respecto al evento en sí en general, ¿cómo les resultó bien? ¿Cómo les pareció? Bueno, interesante. Sí, como lugar espectacular. El torneo nos gustó mucho, la ubicación, porque de hecho se cancelaron los turbos chivos que se hacían por el problema de tamaño. Entonces, netamente han sido mucho mejor otros LAP que a los que yo asistí, que este. Pero por los cobros, y eso, todo lo inconveniente que hubiera. Según los 10 LAP que he participado, el lugar era muy chico, sí. Pero Colombia en sí, de hecho es nuestro... De hecho con la plata nos vamos a comprar un 7 mil, porque... Nos vamos a una casa y nos vamos a gastar aquí. Daniel, un tema bien polémico, el tema de los impuestos. ¿Qué te parece? No, lo que pasa es que cuando tú vienes a jugar estos torneos ya sabes cuánto va a ser el... Entonces asumes que va a haber un descuento. Pero en realidad uno, aparte del dinero en sí, uno juega porque le gusta el póker, hay una invasión del póker, y uno vive, come póker, así que aunque le descuenten el 20%, es un pleno espectáculo. Pero a la Marta parece que no sabía... A mí no, y no ha cortado este precio. De hecho un 20% es mucho, pero cuando uno viene... De hecho yo me acuerdo, en Brasil me parece que le descontaron 30%. Igual era... Pero como no cobran... Sí. Juegos en vivo. Bueno muchachos, gracias por su tiempo y los felicitamos nuevamente por ser la pareja más profitable y la pareja del póker en estos momentos. No, y gracias a ustedes, la cobertura fue espectacular, así que con eso nos sentíamos acompañados y nada que decir. Sí, súper bueno. Muchas gracias. Gracias.